Que hay que ponerle correctivo a este asunto. Aquí vienen en tenis. En tenis yo vi una joven y una mini que poco le faltaba para enseñar la parte que no se enseña. Entonces, desgraciadamente, yo me quedé callada, pero con cuerda. A lo mejor porque ya la edad, el tiempo que tengo aquí, pero es más, honestamente, en el tiempo que tengo aquí, yo no había visto nunca en mi vida eso. Entonces, ya yo voy a venir en chor. No, ya hay que venir en chor y la barriga afuera. Pues lo único que falta. Y oiga, presidente, los hombres de aquí, todos vienen bien vestidos de los pies a la cabeza. Nadie puede decir que ha visto uno de los diputados de aquí que hayan venido mal vestidos. Nadie. No lo siento, pero es así. La parte femenina de nosotras, perdón, es que usted puede exhibir sus atributos sin necesidad de tanto espadiento. Digo yo. Entonces, no hay que exhibir tanto. Entonces, aquí hay un código de vestimenta. No lo digo yo. Lo dice una resolución aprobada por esta Cámara, presidiendo precisamente a Alfredo Pacheco, que sometió esa resolución y a unanimidad se aprobó. Está bien, los tiempos cambiaron. El modernismo nos está llevando, no se sabe hacia dónde. Estamos de acuerdo, pero espérese. Esto es un lugar diferente. Usted no está en su casa, usted no está en una discoteca, usted no está en un restaurante. Usted es lo que esté en el hemiciclo, en su lugar de trabajo. Las empleadas de aquí le dan cátedra, todas vienen con su uniforme, vienen bien vestidas, porque tenemos nosotras que venir a exhibir aquí más de la cuenta, buscando qué. Entonces, presidente, hago vía la resolución que un día usted mismo sometió y quiero que le dé una copia a cada persona del código de vestimenta. Y aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes no lo crean y piensen, ¿qué es lo que viene esta vieja? Vieja, pero no tonta. Entonces yo he caminado el mundo entero, el mundo entero, y voy a los congresos y veo cómo se viste. Y le puedo decir que también hay que aparentar lo que uno es. También la solemnidad del lugar lo requiere. Protesto por esa situación. No le dije nada ese día porque yo estaba metida de lleno en la ley de extinción de dominio y no, la dejé pasar, pero no la puedo volver a dejar pasar porque viendo una nueva legislatura y si vinieron en tenis y enseñando la colita, en la próxima legislatura van a venir en bikini. Gracias. Gracias.